Viernes, segunda semana de cuaresma. Somos corresponsables de la obra de Dios y Él espera frutos. Mateo 21, del 33 al 43, del 45 al 46. Este es el heredero. Matémoslo. Ante el mismo público de sacerdotes y senadores del pueblo, Jesús cuenta la parábola de un propietario que plantó una viña, le dio toda clase de cuidados y las rendó a unos labradores. Cuando envió a sus criados para percibir los frutos, los labradores maltrataron a unos y mataron a otros. Envió nuevamente otro grupo de criados y pasó algo similar. Por último, envió a su hijo, esperando que a él sí respetarían. Pero sucedió lo contrario. Al verlo se dijeron, este es el heredero. Venga, lo matamos y quedamos con su herencia. Y así lo hicieron. Rechazaron la piedra angular. Al final, Jesús pregunta, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. En primer lugar, la parábola de los viñadores malvados expresa el conflicto que mantiene Jesús con los líderes religiosos de su tiempo. El reino de Dios que Jesús proclama, esa sociedad fraterna, solidaria e igualitaria, choca con los intereses del sistema. Jesús es consciente de la situación y llave cercana a su muerte, como lo ha predicho a sus apóstoles. Descubre cómo estos dirigentes se han apropiado de la viña del Señor y vislumbra la violencia de sus reacciones. Así que, con fina ironía, los retrata en esta parábola, haciéndolos responsables de su muerte. Dios ha plantado una viña, su pueblo, y ha trabajado en ella con delicadeza y ternura. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Y la encomienda a unos líderes de Israel como arredondarios, haciéndoles corresponsables. Pero estos se den soberbesen y poco a poco se van apropiando del pueblo. Pretenden adueñarse de la viña. Se buscan a sí mismos y no dan frutos para el pueblo. Cuando Dios envía a sus servidores para recoger su parte de la cosecha, no quieren responder con frutos de justicia. Apalearon a unos o mataron a otros de los enviados. Los diversos profetas que Dios va enviando para recoger los frutos de una vida más justa. Dios, por último, tanto ama a su pueblo que arriesga todo y les envía a su propio hijo pensando que será respetado. Pero ellos, con mayor saña aún, acaban con él. Les molesta el poder de atracción que tiene sobre la gente sencilla. Prefieren quedarse con su herencia y deciden su muerte. Es el colmo de la ingratitud. El heredero es asignado fuera de la viña como Jesús en las afueras de Jerusalén. En segundo lugar, la soberbia de los viñadores lleva a hacerse dueños de la finca y de la cosecha y conduce a su autoexclusión del reino. Es lo que sucede a los fanáticos fariseos que, incluso con alevosía, deciden matar al hijo del dueño para quedarse con la herencia. Esa fotografía abiertamente a los líderes religiosos del pueblo y, por medio de esta comparación con la viña, les muestra que la autodócia recalcitrante no conduce a la salvación. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. El reino será entregado a aquellas comunidades que viven el amor y la justicia. Para Jesús, el reino de Dios está abierto a todos los seres humanos de buena voluntad, a cuantos tienen como valor primero de su vida el amor y la justicia. Como dice un prefacio de la misa, se trata de un reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, de amor y de paz. Y el hijo asesinado y desechado por los arquitectos es ahora la piedra angular, pasando el liderazgo a manos de sus discípulos. En tercer lugar, la envidia suscitada entre hermanos, hijos de Jacob, lleva incluso a maquinar la muerte de uno de ellos, José, a quien deciden matar. Al final lo venden como esclavo y Dios se va a valer incluso de esa maldad para realizar su plan de salvación de ese pueblo. La parábola de Jesús nos confirma también que nosotros somos responsables de la viña del Señor. Nos corresponde trabajar la viña y conseguir en ella frutos de justicia para entregar al Señor su dueño. No podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. La tolerancia del Señor nos da una nueva oportunidad de poner en práctica lo aprendido. También nosotros hemos recibido abundantes cuidados amorosos del divino agricultor y éste espera ansiosamente nuestros frutos. Agradezcámosle su confianza y respondamos con la generosidad de nuestros frutos. Fieles colaboradores de la misión de Jesús, nos corresponde hacer presente la novedad absoluta del reinado de Dios que se define especialmente por la acción liberadora al modo de Jesús en favor de los pobres y desheredados de este mundo más que por las doctrinas que profesamos. Miremos nuestra vida desde nuestras propias responsabilidades, sea a nivel de nuestro hogar como padres, madres, hijos, sea a nivel social o de servicio como gobernantes, legisladores, jueces o maestros, como empresarios, obispos, catequistas, religiosos, religiosas, sacerdotes. No importa si somos agnóticos o creyentes. Miremos si nuestros frutos en estos ámbitos son realmente frutos de ese reino de justicia, solidaridad y amor. A pesar de la maldad con que obraron sus hermanos, Dios en su providencia se valió de esta circunstancia para encumbrar a José y permitir la liberación de su pueblo. Ojalá también nosotros sepamos descubrir las maravillas que en su plan salvífico cobra el Señor a pesar de las malas acciones nuestras o de otros. Y digamos agradecidos con la antífona. Recordarán ustedes las maravillas que hizo el Señor. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai María. ¡Gracias!